¿Qué eran esas extrañas luces en el cielo de China que impacta a todos los habitantes? Y es que un video se ha hecho viral en redes sociales tras captar en el cielo de Hiache Guizhou, China, un objeto no identificado. Presuntamente las imágenes habrían sido grabadas en octubre de este año. En ellas se aprecia a varios transeúntes tratando de grabar un objeto con luces que aparece en un grupo de densas nubes grises. Usuarios en redes sociales se quejaron de este extraño suceso ocurrido a la luz del día. Fuera de este mundo haya captado solo 9 segundos ya que en China están pasando muchas cosas raras en el cielo. Incluso parecen como ciudades holográficas. Y es que unos cibernautas dijeron que es un edificio y solo hay niebla. Otros vieron un edificio alto con ventanas iluminadas ya que se ve a lo lejos tras esa densa contaminación que China tiene desde hace años. Otros abundaron que se trata del proyecto Blue Beam o Rayo Azul, una teoría de conspiración desarrollada por el investigador canadiense Serge Monaz que involucra al gobierno de los Estados Unidos para configurar un caos entre los habitantes del planeta y crear un nuevo orden mundial entre otras teorías que escribieron. Y es que otros usuarios en redes sociales mencionaron que los extraterrestres vienen a decirnos que no acabemos con el mundo mediante las guerras y el cambio climático y que unamos fuerzas para parar la destrucción de la Tierra. Pues esas luces están apareciendo todos los días en México. Y es que bueno, después de todo depende de lo que creas. Muchos creen en que la misma humanidad se puede destruir por sí sola. Pero al final de cuentas, solo algunos pudieran tener la razón, los que saben lo que realmente sucedió. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.